¿Qué es la asociación de la esclerosis múltiple? ¿Qué es la asociación de la esclerosis múltiple? ¿Qué es la asociación de la esclerosis múltiple? Entonces, una trabajadora que tenemos nos apuntó y dice, oye, ¿por qué no este gimnasio que yo conozco, por qué no intentáis? Nos pusimos en contacto y nos dijeron, pues venga, ánimo, nosotros colaboramos con vosotros, con vuestra enfermedad e intentamos hacer lo que puedas. Intentaron hacer, intentamos hacer unas cosas, nos pusimos en contacto aquí con el ayuntamiento. Ellos nos dijeron que dentro de los medios que tenían, porque estábamos con la carrera, con una serie de cosas, la gente se animaba, pero bueno, la carrera no pudo ser, bueno, por circunstancias, yo qué sé, cositas que pasan. Y nada, pues nos animaron a preparar a la gente desde el gimnasio, a prepararmos estas historias de un acuallín solidario y un espectáculo, una cosa de zumba, a bailar todo lo que pueda. Entonces, en ello estamos. Creo que la gente colabora, que hay ya varia gente que se apunta. El acuallín es de diez y media a once y media. Y la clase de zumba es de ocho de la tarde a nueve, hasta las nueve. Y las mesas estarán abiertas a partir de las diez de la mañana. En la calluría hablaremos a partir de las doce. En este caso, si el fin solidario acompaña, pues siempre vamos a estar ahí, siempre apostamos por estas iniciativas. Dar las gracias a todos los patrocinadores y a todos los colaboradores con esta causa y al Ayuntamiento de Oviedo.